Canta nada más, canta, porque estuve viendo, es un video muy conocido, pero hay un árbitro muy particular, muy particular Estás hablando de ese que camina así como... Sí, es un tipo, pero bueno, lo tenemos el video, mirá este árbitro, es particular los movimientos que se hacen Mirá, mirálo ¿Ves? Hola, ¿qué le pasa? Ay, a ver cómo saca la tarjeta Arbitro bailarín Anda, me están avisando que este árbitro, que es italiano Sí ¿De qué ciudad, Occhiato? Vino, eh, es de... ¿De Bérgamo? ¿De dónde es, Occhiato? ¿De Turín? No, es de Milano Se tomó un vuelo y está viniendo a Tenemos Wi-Fi hoy No, me estás cargando El sano está viniendo a Tenemos Wi-Fi, atención ¿Qué pasó, por favor? Pero, no, ¿qué haces? Guarda, 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 guarda Va a sacar tarjeta ¿Por qué tarjeta? No se puede creerlo, lo trajimos en vivo Tranquilos lujos ¿Cómo se llama? ¿Vos has que tirar la ruleta? Se dobla, se dobla, se dobla ¿Por qué la tarjeta? No, no, ni siquiera No, no, ni siquiera Se viene la roja, Occhiato, se viene la roja Pero, al, se lloró, se lloró Al, dáselo Pero, guarda que la vas a sacar el árbitro Tiene botines, está llenino Perdón, no se hace así el yo-yo No se hace así el yo-yo Uy, esto va a estar todo el día con el cual el chivato ¿En serio? No leyó la rutina Perdón, a Maluma no, ¿eh? No, al rey de Chayó, por favor ¿Por qué es Marilla aquí? No, Marilla Perdón, vamos a ver cómo le caen La gente que está en Wi-Fi ¿Cómo le cae Maluma? ¿Baila Maluma usted? ¿Baila Maluma? Maluma, ¿está ahí Maluma? ¿Lo conoce o no lo conoce? Más o menos, más o menos No, porque habla italiano Entonces, él se expresa con el chivato Si vos le hablás italiano, ¿lo entiendes? Al, Lora, si hablamos italiano Tú, mi capi Eso De plaza Italia No sé qué dijo, ¿eh? Más o menos Al, Lora ¿Eh? No va a decir nada, él Parle italiano, Al, Lora ¿Qué, qué pacheamos? Sí ¿Qué dice? Pero por favor No se le quede nada, Akkiato Es el Tano que no habla Eh, lo conoce o más Oh Una más y se va, Akkiato Una más y me lo conoce Una más Una más, Akkiato Una más y te va Bueno Chau, chau, adiós Está bien, está bien Está bien Es un colibrí Entendido, entendido Ahí lo tenés ¿Lo conoce a Tommy Munareto? ¿Cómo le cae Munareto? Uy, va, va, va Atención No, ahí va, ahí va Lo va a poner No, no, le va a sacar algo Munareto